Buenas tardes a todos, una vez más desde la Oficina de Turismo de Villallende para invitarlos a las actividades que tenemos programadas para este mes de mayo. El 11, 12, 13 y 14 de mayo, fin de semana largo, tenemos la Copa de Oro de Polo en el Caburé Club Hípico de Villallende, para que se puedan arrimar y ver el campeonato de polo de altísimo nivel, en donde van a estar compitiendo los equipos de Villallende y los que nos visitan del interior. El domingo 14 a las 16 horas va a ser la final, en donde vamos a tener a la fanparria del ejército para poder disfrutar de su música y también vamos a tener a los paracaidistas que van a volar con nuestra bandera de Villallende y con la bandera del club de polo El Caburé. Así que los esperamos el domingo 14, 16 horas o cualquiera de los otros días, 11, 12, 13 y 14 en el Caburé Polo Club, con entrada libre y gratuita para todo el mundo. Y el próximo fin de semana, como ya lo hicimos el año pasado, vamos a estar con la Noche de las Casonas. El viernes 19 de mayo, a las 20 horas, en la Plaza Manuel del Grano, vamos a estar juntándonos para salir a recorrer las Casonas Históricas de Villallende y así poder conocer nuestra historia. Vamos a recorrer obviamente la Iglesia, Nuestra Señora del Carmen, el Hogar Padre Luchese, donde el Padre Luchese realizaba sus actividades. Vamos a estar viendo las Casonas Volgueri y Millennium, que eran antiguas Casonas de fin de semana y de veraneo y que actualmente son salones de fiesta, donde también recorreremos el Convento San Alfonso, donde se instalaron los Padres Redentoristas entre 1930 y 1940 y actualmente se utilizan para casas de retiros. Así que bueno, los esperamos a todos, pueden participar en sus autos particulares de forma totalmente libre y gratuita y para aquellos que no tengan transporte, pueden anotarse en nuestra oficina de turismo para ir en los colectivos que ponemos a disposición desde la oficina de turismo. Para eso tienen que reservar en el 40-19-28, de lunes a viernes, desde las 7 y media de la mañana hasta la una y media de la tarde. Bueno, quedan todos cordialmente invitados a participar de esa especial noche que vamos a disfrutar nuevamente aquí en Villa Allende para conocer y seguir indagando sobre nuestra historia y nuestra cultura. Muchísimas gracias.